El reverendo y concejal Rubén Díaz endosó este jueves la precandidatura a diputado del empresario y líder comunitario dominicano Francisco Roa, destacó las cualidades de Roa como empresario, activista comunitario, comunicador y hombre de Dios. Francisco Roa es uno de los nuestros, estamos siempre por aquí, sabemos que ya lo conocemos, participado, es miembro de la Comisión de la Universidad de Nueva York, es miembro de mi iglesia, Francisco Roa yo lo conozco. Yo lo conozco, yo creo que es una persona que le puede hacer un buen trabajo, ya en la República Dominicana, respaldando a lo que quiera. Dijo que está en el deber de apoyar la candidatura de Roa, tal y como lo ha hecho con otros aspirantes. Me siento ya congresista, porque pasar por las manos del reverendo Rubén Díaz es pasar por la mano de Dios, me siento súper orgulloso y contento. Roa de su lado dijo que con el endoso de Díaz ya se siente diputado, porque más que una patadita de la suerte, significa que su propuesta ha sido bendecida por Dios. Estoy seguro que las autoridades del partido van a hacer un proceso limpio, de hecho siempre se ha hecho, pasaron unas primarias ejemplares entre nosotros, la de ahora no va a ser diferente, tenemos un candidato presidencial que es una estrella, tenemos la dirección del partido a Alisa, a Carolina, que son personas íntegras, personas que respetan la moral de la política y nosotros estamos orgullosos de ello y no nos cabe duda de que este proceso va a ser un ejemplo a seguir. Vamos a ganar para representar el partido y a nuestros dirigentes de la organización política. ¿La plataforma que te soporta está preparada para salir al combate? La tenemos hace 10 años, nosotros tenemos la plataforma que es la misma de Luis Abinader, lo mismo que pasó con Luis que ganó con un 75%, así vamos a ganar nosotros también. La reunión tuvo lugar en el local de la Organización de Ministros Hispanos de Nueva York, localizado en el 1437 de la avenida Longfellow, en el Bronx. Además de Díaz, integraron la mesa directiva los también reverendos Carlos Pichardos y Juan Lalíndez, así como Silvia Soriano, entre otros. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.